Baby, siempre que estamos juntos Baby, se detiene el mundo Me prestas tus zapatos de vagabundo Baby, tu altura me marea Baby, dime que sí, oh yeah Puedo en nombre metal hacer el amor Yo seré tu, Merlin Construiremos un sinfín de racacielos Y de suelos prohibidos Desde Manhattan al Bronx Perderemos el control Mi libertad No es una tatua de piedra No es una tatua de piedra Baby, ya, dame tu medicina Sube mi primer contigo Mi New York Baby, ya, no temo a las alturas Baby, ya, no temo a las alturas Juntos vamos a ser Peire y quito Si tú te atreves, Miguel Vente conmigo y sin red Salteando juntos Sobre el Empire State Desde Heels, Gitch, y Knack, y Quill I enrique, I got swing Mi libertad No es una tatua de piedra Baby Baby, ¿cuál es tu secreto? Baby, ¿qué tiene para mí?